Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, sesión ordinaria, hoy día es 11 de diciembre del año 2018. Le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Cuyanguón Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Ezilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señora Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barat Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 27 de noviembre de este año. La tienen todos en posición, aquellos miembros del consejo que estén con algún tipo de observación en relación al acta. Si no hay observaciones procederemos al voto. Aquellos que quieran aprobarlo siguen a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos a lo que es despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos, los mismos que voy a dar lectura. El primero de ellos es la carta número 863-2018, remitida por la Municipalidad de La Molina. Señor Jorge Vicente Martín Muñoz Huelz, alcalde, electo de Lima Metropolitana. Acá es. De mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar los saludos y deseos de éxitos en su gestión en nombre del señor Juan Carlos Zurek, alcalde de La Molina, y el de la Secretaría General, quien remite el documento. En ese sentido, adjunto al presente el acuerdo de consejo número 091-2018, de fecha 29 de octubre del presente año. El mismo que señala, en su artículo único, saludar y felicitar al señor Jorge Vicente Martín Muñoz Huelz, en calidad de alcalde electo de Lima Metropolitana, por el logro obtenido en los comisos municipales del 7 de octubre del presente año, quien tendrá a su cargo la Administración Municipal durante el periodo 2019 al 2022, augurándole muchos éxitos en su gestión en beneficio de la población de la provincia de Lima. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. Y el otro documento, señor alcalde, es un informe recibido por la Secretaría General de la Gerencia de Participación Vecinal, mediante cual remite una propuesta de ordenanza que extiende de manera excepcional en el ejercicio del cargo de los representantes de la sociedad civil en el Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores, reglamentado en la ordenanza 495. Esta propuesta de ordenanza viene con los informes técnicos correspondientes y la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica para consideración del Consejo Municipal, señor alcalde. Muy bien, y esta propuesta ha sido también puesta en conocimiento de los señores y señoras regidores y yo les pediría para la formalidad del caso que aquellos que estén de acuerdo de que pase a lo que es orden del día se sirva en expresarlo para dar su conformidad. En consecuencia, como hay un voto unánime, pasa a lo que es orden del día. ¿Tenemos algún otro tema en despacho? No, señor alcalde. Muy bien. ¿Algún pedido por escrito en la Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Un poco tenemos pedidos. ¿Algún informe? Si no hay informes, voy a darle el uso de la palabra a quien considere pertinente en este momento. Si tuviesen algún informe en mesa. No habiendo informes, procederemos a pasar a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda número 02 al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL número 07, San Borja. El mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo, según la documentación sustentatoria. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo... Sí, perdón, señor de Albertis. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Solamente una pregunta. ¿Existe alguna condición especial para la renovación de esta adenda de solamente tres meses? ¿Se ha renovado anteriormente por un año? ¿Podría renovarse también por un año más? ¿O se quiere dejar a la siguiente gestión el que tenga la potestad de aprobarla? ¿O de incrementar el número de meses, años, lo que fuera? Gracias. La idea es que la siguiente gestión, de la cual usted va a ser parte, pueda tener la posibilidad de manejar autónomamente la relación con la UGEL 07. Entonces, es un corto periodo para que después ustedes tomen la decisión que crean pertinente. Esa es la idea. No sé si se aclara la duda. Muy bien. Aclarada la duda, procederemos al voto. Que yo mismo es el consejo que esté a favor de aprobar este proyecto, si no se espesar, no se en la conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, por los días 12 y 13 de diciembre del 2018, correspondiente a su periodo vacacional respectivo, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta licencia, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino, del 12 al 14 de diciembre del año en curso, por motivos personales, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No habiendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que extiende de manera excepcional el ejercicio del cargo de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores, reglamentado en la ordenanza número 495. Al debate. No teniendo debate tampoco en este punto, vamos a proceder al voto. Vamos a pedirle entonces a los miembros del consejo que se sirvan a aprobar este proyecto en la medida que estén de acuerdo. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, se procede a levantar la sesión agradeciéndoles a ustedes por su presencia y a las personas que nos han seguido a través de las ondas de Miratv. Se levanta la sesión. Ah, perdón. Antes de cerrar la sesión, vamos a pedirles la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.